Bueno, ha sido un partido muy difícil, muy duro. Ayer el primer set 5-2 abajo y le he podido ganar 7-5 y luego me puso un 0 arriba. Luego él se ha puesto a jugar muy bien. Y el tercer set se cambió mucho el tiempo, estaba muy nublado, empezó a hacer mucho viento, a llover un poco. Y con el 5-4 Matchball se paró el partido. Y hoy, bueno, el primer punto era Matchball, ha sido un punto muy duro a cara a cruz. Al final me ha salido una dejada muy buena y he podido igualar el juego. Y creo que yo he jugado muy bien todos los puntos, no he fallado casi nada. Y al final he tenido la suerte de llevarme el partido.